Emanuel Macron está preparando al igual que muchas naciones un plan de contingencia ante un posible corte de suministros. La diferencia entre este país y otros es el grado de dependencia energética. Francia no padece lo que Berlín sí, por ejemplo, y en base a esa poca necesidad, el líder europeo ha propuesto nuevas alternativas. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el camino que toma hoy Francia y en qué contexto se da? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Apuesta por más sanciones económicas y la reducción de la dependencia energética. ¿Es esta la última carta francesa o la última carta de Macron en medio de lo que es una de las elecciones más reñidas del año por la banca presidencial? Aquí te contamos qué sucedió. El presidente europeo declaró en las últimas horas que Francia puede presionar a la nación sancionada por Occidente porque, a diferencia de otros países, no necesita su gas. Sí, como escuchan amigos de prensa. Pero hay más. La entrevista fue otorgada al canal France 5 y fue allí mismo donde el líder expuso ante el mundo su plan para reducir la dependencia. En esa línea, el mandatario manifestó que París está trabajando arduamente para poder comprar gas a otros países. Como muchos saben, Francia importa muchísimo gas extranjero. Entre los porcentajes que manejan, la mitad, es decir, el 50% de los suministros provienen de Noruega. El 40% es gas licuado y un muy mínimo porcentaje. El gas viaja desde el protagonista con más sanciones económicas de los últimos años. Sobre este escenario, y según la administración gubernamental francesa, el carbón y el petróleo deben incluirse, sí o sí, en el paquete de penalizaciones. Muchos medios tacharon estas declaraciones como un tanto egoístas para aquellos que sí dependen de ello. La justificación de Macron para semejante decisión geoestratégica es clara y aporta a la teoría de que las operaciones militares se subvencionan con las exportaciones. Desde su visión, esta es la forma de detener la financiación del esfuerzo bélico. Cuando le consultaron por las líneas rojas, el presidente no definió una en concreto porque, desde su perspectiva, hacer mención de ello convertiría a su país en un aliado de una parte en conflicto. Esta acción le obligaría a enfrentarse a la nación sancionada y ese no es su objetivo. Esta manifestación sigue respondiendo a la regla que el mandatario sostiene desde el principio. No es neutral, porque pertenece a la Alianza y a la no se enfrenta directamente al protagonista. Recordemos que, desde el inicio, Emmanuel Macron intentó mediar en la situación, hecho en el cual aún nadie de todos los que lo pretendieron se han destacado porque el conflicto sigue más que vigente. Aún así, a diferencia de Washington y la Alianza, Francia no considera al territorio penado como un enemigo. Es necesario que nos preguntemos en qué contexto se dan estas declaraciones. A nivel nacional, Francia está literalmente decidiendo en estos días quién la presidirá los próximos años. Las elecciones están reñidas y la segunda vuelta será el próximo 24 de abril. A nivel internacional, los integrantes de la Unión Europea aún no deciden si abandonar definitivamente o no a las importaciones del país penado. Mientras todo se debate, los senderos a tomar parecen diferenciarse bien entre los países. En este propósito general de reducir la dependencia, Italia, por ejemplo, está optando por estrategias de recurrir a proveedores de gas natural africanos. Según el medio Corriere de la Serra, el Congo y Angola podrían suministrar un total de 5.000 millones de metros cúbicos adicionales, es decir, 1.500 millones de metros cúbicos más al año de suministros energéticos. Egipto es otro de los terrenos elegidos por la nación europea para proveer gas licuado. De hecho, hace tan solo unos días se firmó un acuerdo entre las partes para aumentar la producción gasística en lo que abarca a futuro las exportaciones a casi toda Europa. Alemania hoy es de los países más complicados para reducir su dependencia, ya que la filial del gigante le provee más del 50%, lo que torna a la situación más que irremediable para las urgencias que plantea Francia. Por otro lado, también están las repúblicas que se niegan a trabajar en conjunto a las sanciones por más que pertenecen y son integrantes importantes del bloque europeo. Es el caso de Hungría, Bulgaria y Eslovaquia. Estos países han decidido seguir importando recursos energéticos desde el oso. En lo que respecta particularmente a Hungría, su gobierno cree que las penalizaciones causan más daño a Europa que a la nación penada. Pero además ha dejado en claro que sus contratos firmados en el mes de septiembre del año 2021 ya contaban con la cláusula para poder abonar los suministros en rublos, por lo que no se está incumpliendo ninguna regla desde ninguna de las partes. Mencionamos estos países porque son claros ejemplos de los caminos que se están tomando frente al conflicto. No hay dudas aquí que el sector más perjudicado, sacando a los protagonistas claro, y que tienen las de perder, es Europa. ¿Saben quién sí sale ganando en esta situación? Los exportadores provenientes de la potencia del norte. Y ojo, no lo decimos nosotros, ni son meras supersticiones. De hecho, el Financial Times publicó un artículo esta semana donde manifiesta que esta situación puede ser una mina de oro para Washington. El por qué es sencillo. La mayor parte del gas natural licuado norteamericano ya se suministra a Europa, y solo este año representa el 70% de las exportaciones. Recordemos además que la lideresa europea Ursula von Der Leyen y Joe Biden firmaron un acuerdo en el mes de marzo para garantizar la demanda a largo plazo de 50 mil millones de metros cúbicos de gas natural licuado. Es obvio que la Casa Blanca jamás podría sustituir las grandes cantidades que hoy se necesitan. Pero que el negocio esté hecho no hay dudas. Francia hoy elige optar por más penas y la búsqueda de nuevos proveedores, pero no debemos olvidar que muchos hogares podrían congelarse sin la calefacción necesaria. Aquí quedamos expectantes para seguir contando esta historia. Pero ustedes, ¿qué opinan al respecto? Como siempre, los leemos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.